Bienvenidos a Contraplano. Orgullo de identidad territorial, la macrozona sur es líder nacional en el área científica. El 16 de noviembre de 2022, el proyecto Nodo Conexión Sur creó la Mesa Intercultural de Ciencia, conformada por la Ceremí de Ciencia de la Macrozona Sur y las Universidades Austral de Chile, Católica de Temuco, de la Frontera, Los Lagos, con el objetivo de profundizar en la interculturalidad y el diálogo de saberes que contribuyan a su desarrollo, innovación productiva y social. La tarea también pretende la transferencia de conocimientos y evaluación de la implementación de políticas públicas en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, CTCI, desde el territorio, además de la propuesta de mejoras. Desde Nodo Conexión Sur, podemos decir que nuestra hoja de ruta va encaminada. A la fecha hemos realizado una serie de actividades con participación del entorno, como el Conversatorio Imaginando la Montaña, Cultura y Naturaleza de los Andes del Sur, en conjunto con Laboratorio Andes Sur, la discusión sobre el diseño, puesta en marcha y escalamiento de un observatorio o laboratorio de estudios sobre CTCI en esta macrozona, además de la elaboración de un plan de estudios de diplomado que forme capital humano calificado para asumir estos nuevos desafíos en los territorio. Y así cada vez sumamos más hitos. Cabe mencionar qué tarea ha sido en equipo, entre universidades, sector público, sector privado y sociedad civil hemos generado estos encuentros de diálogo con el ánimo de obtener diagnósticos e iniciativas que fomenten el aceleramiento del impacto territorial de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Entre lo analizado, tenemos data relevante y útil para el Comité de Ciencia y Tecnología de las Regiones de la Macrozona Sur. Hablamos de números que permiten tomar políticas públicas correctas y demostrar que los territorios tienen voz propia. En particular, destacar que la Macrozona Sur es líder en el área científica a nivel nacional. Estamos convencidos de que el futuro de Chile se construirá entre todos los actores de la sociedad y para las regiones, a fin de descentralizar y crear conexiones mediante la investigación. Disminuir las brechas presentes en nuestro territorio es parte de los desafíos prioritarios. Desde nuestro orgullo de identidad aportaremos a una ruta de conocimiento e innovación, tendiendo puentes con la ciudadanía y los sectores productivos. Para más información suscríbete.